hoy camila y juan luis nos estáis hablando del amor y todos nosotros a través de ustedes estamos conociendo a dios y nosotros podemos decir a cada uno de ustedes si tu dios es como tú camila si tu dios es como tú juan luis quiero conocerlo cuanto antes yo pensaba que no iba a tener una sensación tan tan emotiva no porque yo sea un hombre frío ni mucho menos pero pensaba que no se me iba a saltar ninguna lágrima y se me han saltado bastantes lágrimas sin juega fui yo está i think we made it after all the waiting it feels like everything is going our way hijos la distancia no fue un óbice para su relación sino más bien constituyó el vehículo para fortalecer el amor que se han profesado por más de siete años sin duda desde hoy la vida les brinda la oportunidad de escribir en común una nueva historia increíble les deseo toda la felicidad del mundo yo juan luis te recibo a ti camila yo camila te recibo a ti juan luis como esposo y me entrego a ti como esposa prometo con la gracia de dios serte fiel en las alegrías y en las penas en la salud y en la enfermedad en la pobreza y en la prosperidad todos los días de mi vida a dios no se le escapa nada y antes de que existiera jones luis ya pensó en camila y antes de que existiera camila ya pensó en juan luis dios está empeñado en hacerles felices no solamente durante un día o dos sino durante toda la eternidad camila ya commentaires camila ya pensó en eran